hola amigos del youtube para todos los que vean este vídeo a un saludo para todos de parte de cariño vídeos en esta ocasión estamos compartiendo este vídeo para que sepan estamos piscando lo que es el jaco berri para los que ya saben pues ya saben que es para los que no el jaco berri es una planta verde que se da así silvestremente aquí en el noroeste de los estados unidos especialmente en el estado de washington entonces a esta planta crece silvestremente nosotros la piscamos y la vendemos a compañías que posteriormente las venden a las compañías de flores esta planta la utilizan para arreglos florales igual que el salal y otras helechos y otros tipos de plantas como pueden ver esta planta es muy verde y aguanta mucho tiempo verde en agua entonces por eso la ocupan mucho entonces queremos compartirles este vídeo para que sepan en qué trabajamos acá en los estados unidos y ahorita les voy a mostrar un poco cómo se piscar jaco berri bueno amigos pues aquí estamos piscando el jaco berri como pueden ver este es el jaco berri a la planta debe estar la hoja debe estar se lo voy a mostrar más a la cámara para que lo puedan ver las hojas deben estar completas no deben estar rotas ni deben estar a comidas de animales ni nada deben estar así en todas las ramas deben estar así de grandes de largas y ahorita les voy a hacer un manojo para que puedan ver se corta así se va poniendo y se le va haciendo la cara más o menos va quedando como si fuera una tortilla plana entonces este estos este bolche va por pesos debe pesar tres puertos de libras cada manojo el precio varía entre los 75 y los 80 centavos de un dólar estadounidense entonces aquí andamos nosotros en esta sierra de washington piscando este material este es nuestro trabajo al igual que piscamos el salal piscamos el jac rojo que posteriormente se los voy a vamos a hacer un vídeo para que lo vean cómo es la pista de jac rojo también se piscan también el pino blanco se piscan douglas pero eso es ya hasta cuando va a ser para navidad porque esos materiales ya los ocupan más después entonces ya aquí como pueden ver ya voy a completando un bonche ya lo completé ahora lo que voy a hacer es ponerle la liga alrededor para que se amarre ahí ya lo amarré y el bonche debe de quedar así como pueden ver así debe de quedar un bonche de jacoberry esto te lo pagan 80 centavos de dólar entonces esto es nuestro trabajo y espero que pues les guste el vídeo bueno amigos como ven aquí ya este ya este juntamos varios bonches aquí varios manojos están tirados ahorita los voy a amarrar les voy a decir cómo se amarran cómo se cargan estamos aquí adentro de la sierra como pueden ver estamos rodeados de árboles de pino y este está fea la sierra hay que tener cuidado porque especialmente ahorita en este tiempo de verano salen a avispas y nos pican entonces hay que tener tiempo el digo cuidado perdón entonces vamos a amarrar y ahorita ahorita les enseño bueno pues ahora voy a amarrar mi paca se ponen usualmente contrapeados los manojos se ponen dos tres yo le pongo de cuatro varias gente le pone de más o de menos pero a mí me gusta ponerle de cuatro son cuatro así uno dos tres y cuatro así como pueden ver van contrapeados son cuatro y cuatro y así se sigue amarrando hasta que se amarra la paca que se amarra la paca La cargamos aquí. 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 La cargamos aquí.